Un mexicano que va buscando la presidencia para ir para México, dijo que la única manera para acabar con el narcotráfico es arrebatándoles toda su estructura financiera, la cual mantiene la violencia en las cárceles y otros lugares por ahí, me imagino. Arrebatándoles toda su estructura financiera. ¿A qué se refiere? ¿Quitarles el negocio? ¿Vender ellos? ¿O cómo? Ey, mi opinión muy personal es que para acabar con el narcotráfico, de lo que sea, está sencillo, solo tienes que usar esto y no tener mierda en la cabeza. Porque si solo hijos de puta como yo hubiera en el mundo, el narcotráfico, ni de armas, ni de drogas, ni de cualquier otra cosa, no sería negocio. Es más, ni existiría quizá. Porque yo, yo no voy a gastar, no gasto ningún cinco en mierda, solo para ponerme happy, sabiendo que me va a traer problemas legales como para mi organismo. Así que esos tipos que hacen dinero y hacen buena feria, los que venden drogas, hacen dinero de los pendejos. Así de sencillo, así de claro, ¿me entiendes? Conmigo se mueren de hambre. Solamente.